Música Tú sabes como es que yo le meto En esto yo tengo mi respeto Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Donde es que yo le meto En esto yo tengo mi respeto Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Oh si, se siente la diferencia En tu radio tú está escuchando la potencia La frecuencia, estoy en emergencia Enfermo de eti, no lo encuentra ni la ciencia La cura, creo que voy a morir con este flow Se siente heavy manito tener este flow La verdad, que no tengo ni uno La otra verdad, es que yo me doy mucha oh K.O.B. me presentó esta pista Le hice el amor, me dijo que soy su artista La lleve otros niveles, le di miles placeres Que como yo no hay uno, aunque soy yo el que ya quiere Happy, oh Tú sabes como es que yo le meto En esto yo tengo mi respeto Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Como es que yo le meto En esto yo tengo mi respeto Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Tranquilo, siempre Kurt Chile Mi tiempo va a llegar Mi talento, de aquí al celeste Te digas de aquí al cielo De aquí yo no me muevo Tú no hella y par de tipas Ya me dicen de que cielo Y apenas yo estoy empezando Y a ti lo cuento Manito ya te está matando Y ahora es que te da cuenta No sé por qué está conmigo Ella siempre paga la cuenta Que heavy yo no tengo que trabajar Frío conmigo, ella me dio su credit card No le resuelve bien, conmigo quiere majar Cuídase en una semana, ya tengo tu jaguar Palomón Tú sabes como es que yo le meto En esto yo tengo mi respeto Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Como es que yo le meto En esto yo tengo mi respeto Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Tú sabes como es que yo le meto En esto yo tengo mi respeto En esto yo tengo mi respeto Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Como es que yo le meto En esto yo tengo mi respeto Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Y yo sigo aquí rompiendo el tobillo Tú sabes como lo hago Tú sabes como lo hago Y tú sabes como lo hago Yo sigo aquí rompiendo el tobillo Gracias por ver el video.